Bienvenidos al podcast de lo prohibido a lo permitido, la sexualidad con una amiga que adoro, que agradezco que estés aquí, que quisiera verla más y que es un placer y un deleite tenerla, Edelmira Cárdenas, que es doctora en sexualidad. Dirían en mi tierra, Ancina mismo. No, yo estoy feliz de estar contigo. Yo soy de Culiacán, bien culichi, y yo hago bien culichi. Culichi, por eso eres guapa y cachonda y caliente. No, esa es mi personalidad, pero sí la parte norteña te ayuda mucho. Me acuerdo, Natali, ¿te acuerdas de los primeros eventos que trabajamos juntas? Porque quiero decirles que Natali y yo no solamente cómplices, amigas, hicimos una química en segundos, pero llegamos a romper esquemas en aquellas, ¿te acuerdas? Conferencias. Yo le decía, no me gustan las mujeres, si no contigo, pero yo quería que me gustara. Yo opina lo mismo, ya deberíamos de cambiar de orientación, ¿no? Porque ya su maletita llegaba con todos sus... Yo me robaba todo. Bueno, ya haremos otro podcast donde te enseñe las novedades de lo que yo le llamo la tecnología del placer. Ok. Y ha sido camino bastante difícil, pero en el carácter nuestro no hay dificultad, sino hay toda la interés, toda la fuerza, lo mismo que pasa en la sexualidad. En un tema donde estamos llenos de tabú, de prejuicio, de miedo, de vergüenza, de culpa, pero además de ignorancia. Entonces, cuando llega alguien norteño con este tonito de voz, con este tamaño de nalgas, diciéndote... Y esa belleza que traes y esa fuerza, ¿asustas a todos? Sí, eso sí es una... Todos los hombres con los cuales yo me quise casar, ninguna fue... de ninguno fue la elegida, fíjate. Se le pasaban bomba. Bueno, al menos la cara de mal sexo sí se nota, la neta, sí se nota. Entonces, se les veía cara de felicidad. Y esto es real, fíjate que escribí algo que todavía no he publicado, que ya te lo compartiré. Se llama La Elegida. ¿Por qué La Elegida? Una de mis maestrías en sexualidad fue en Jalapa. Entonces, me iba todos los viernes, sábado y regresaba el domingo. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida, porque además agarraba unos pinches reventones divinos a esta edad, con este cuerpo, con esta energía. Nos íbamos cuatro sexólogas en el camino. Bueno, yo llevaba, ya sabes, mi lonchecito, sacaba mi mantelito cuadrado con negro, ¿no? No, no, bien vinito, jamosito serrano. Perdón, me va a mentar la madre, me quiere Natalie, pero así fue, así fue. Entonces, salíamos mucho, yo era la más grande de todas. ¿Y por qué La Elegida? Si hoy vamos a hacer un ejercicio, si hoy vamos a un antro y hay mujeres de 20, 30, 40, 50 y lo demás, y hay un grupo de hombres a un lado y empezamos a filtrear, a coquetear, ¿quién crees que va a ser la primera elegida? ¿La más reprimida? ¿La que te conecta o no? ¿No? Mamacita, te tengo que sacar más seguido. Ay, no, Natalie, ¿qué te ha pasado en estos años después de la pandemia? La más sexy, la más sexy. Te voy a poner. La que escota más, la que enseña más. Exacto, la más cachonda, la más, exacto, la más cachonda, la más eroticona. Bueno, dentro de esta investigación, yo era la mayor de este grupo, que la neta, pues. Pero tienes todas. Sí, yo sí estoy cachonda y lo demás. Pero de todas maneras, sí, sí, sí me pegó, ¿eh? Sí me pegó, claro. Porque la mayor o la más grande de edad somos las últimas de ser elegidas. ¿Ok? Entonces, y eso que tiene que ver, vamos entrando en terrenos donde las mujeres a medida, qué ironía, primero, cuando empezamos a menstruar o nuestro cambio hormonal es significativo, pues te cuidan muchísimo. Mi mamá, ocho mujeres en mi casa, y cada vez que menstruaba una, que nunca nos habló de menstruación, por cierto, lloraba. Ay, pobrecita, ya se hizo mujer. Dicen, no mames, o sea, ayer me acosté con una muñeca y ahorita me levanto y me dicen, ya eres mujer, pues, ¿en qué momento? Bueno, después de eso, empiezas a cuidarte, porque al menos a mí me decían, cuídate el jarrito. Y todo era prohibido, todo. La mujer, decía mi papá, no es buena para manejar. La mujer tiene que mantenerse virgen hasta el matrimonio. La mujer no tiene que tener experiencia. Entonces, prohibido, prohibido, prohibido. Entonces, yo sí me preguntaba, ¿y cuándo va a ser permitido? Por un incidente bastante lamentable, bueno, fueron dos en mi vida, que tienen que ver con el abuso sexual y la violación. Te das cuenta que se llevan, pues, lo que tanto te dicen que está prohibido. Y yo no pedí que me tocaran, yo no pedí que abusaran. No, tenía 16 años. Entonces, cuando lo primero que te dicen que todo es prohibido, y porque esto se permite y no hay... Condenación. Sí, y además fue alguien de la familia. Y eso me hizo decir, va a haber un problema, mi papá lo va a matar, se va a ir a la casa, bla, bla. Bueno, en ese momento, perdón, en ese momento, lo primero que preguntamos, bueno, me pregunté es, ¿cómo le voy a hacer? No tenía información, no sabía quién era. Y mi mamá decía que ser mujer estaba allá abajo y todo estaba prohibido. Cuando yo decido y digo, pues, ya abajo ya no hay nada que cuidar, mi vida. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ya tuve permiso de todo yo. Dice, pues, ya no hay nada que cuidar, güey. O sea, ya no soy mujer y ahora me tengo que convertir en mujer. Y ahí empezó mi carrera. Es cómo me encuentro, hacia dónde voy. Y yo sabía que lo único que me podía sacar adelante era estudiar. Y yo dije, eso me va a diferenciar, no de las mujeres, del mundo en general. Y empecé a tener un nivel de valentía de no me gusta, no quiero, hacia dónde voy. Entonces, un padre súper desmadroso, mujeriego. Mi padre era simpaticísimo, pero no tenía mucha responsabilidad como padre. Es una realidad. Entonces, como yo era, yo protestaba. ¿Por qué no puedo manejar? ¿Por qué no puedo ir sola? ¿Por qué tengo que llevar chaperón? Entonces, mi papá hasta aquí un día decía, ay, Edel, mira, a ver, ya me tiene hasta la madre lo que me digas. Pero lo que más me encabrona es tu tonito. Y ahí aprendí, no sabes, Nathalie. Dije, y además me lo vuelve a repetir, me dice, pero tu tonito es lo que me chinga. Entonces, ahí me di cuenta, ah, o sea que la voz tiene poder, o sea que la voz sí chinga, o sea que la voz sí le parte la madre en el machismo. Y donde dice, las mujeres tienen que ser silenciosas, no hables, calladita te ves más bonita. Pues mi vocecita, que hasta la fecha es fuertecita, pues empezó la carrera de levantar la voz. Y ya empezó mi camino. Trabajé muchos años en la política pensando que era la mejor manera de encontrar, entrar a las políticas sociales de mi país. Eso fue una gran mentira. Pero también empecé a explorar mi sexualidad. Y mira que eso nunca lo he platicado en mi vida, pero quería saber si esta situación de abuso y de violación había irrumpido en mi vida sexual. Hoy lo puedo verbalizar y lo digo bonito, pero en aquel entonces es, a ver si sirvo, a ver si funciono, a ver si le encanta al güey que me la mete, porque perdón, era la expresión que nosotros hablábamos. Y no, me di cuenta que no estaba traumada, fíjate, me di cuenta que este estaba delicioso. Pero además, sin culpa, porque ya no tenía nada que perder. Y eso fue, eso ha sido un cambio abismal con respecto a que aquellas que dijeron, sí voy vírgenes hasta el matrimonio y nos llenamos totalmente de prohibiciones. Por eso el tema del día de hoy me tiene encantada y fascinada, porque es cómo voy logrando de esto que siempre me señalaron, me castigaron, zorra, puta, mujer de la calle, mala madre. Y más ahora, güey, que mis hijos viven en Mérida y yo sigo pedaleándole en la Ciudad de México, es todo lo que fue de puta, ahora es mala madre. No, y me encanta porque digo, wow, siempre doy de qué hablar, fíjate. A estas edades sigo como, entonces, ¿cómo poder hacer algo prohibido que me lleve a lo permitido? A ver, nos soltaste mucha información. Primero, yo voy a contar. A los 10 años llegué a mi casa, le hablan a mi mamá que yo acabo de dar una plática de sexo Vidal, sexo Vidal. Y me llama mi mamá, 10 años me bajó la regla, quinto de primaria, yo estaba desarrolladísima, antes que todas mis amigas, era una señora. Obviamente me quedé chaparra y ya nunca crecí. Y todas las demás me arrebasaron. Y me dice mi mamá, ¿qué carajos hiciste en la escuela? ¿Hiciste una plática de qué? Yo, de sexo Vidal. Así le puse, sexo Vidal. No sé si podía decir sexualidad. Entonces, yo fui precoz. Siempre tuve novios. Sí, me casé a los 19. Siempre me encajó. Y ya se me casó a los 19, no hay tequila. Y es mi segunda carrera frustrada, porque me apasiona el tema y estudio y leo y tomo cursos. Pero dijiste algo importante al principio, recapitulando. Esa mujer que escogen estos hombres, sí la escogen como pareja para divertirte, pero no para casarte. A ver, desde ahí, ¿qué tipo de mujer que voy a escoger? Que sea buena mamá, que cuide a mis hijos, pero que no sea una puta en la cama. Porque esa es para salir. Y hoy estamos rompiendo ese paradigma. Estamos rompiendo que esa mujer que puede estar contigo en la cama y ser buena mamá y ser buena pareja, ¿no? Y es tu cómplice. Entonces, Natalie, te consta, te consta la cantidad de mujeres que tengo siempre en mis conferencias. Y te puedo decir que eso no es verdad. Que son contadas con los dedos. Sí, claro. Claro, hay grandes cambios, por supuesto. Hoy por lo menos hay mujeres que ven pornografía. Hoy por lo menos hay mujeres que se están masturbando, güey. Es que eso es increíble que no toquen sus cuerpos, que no contacten con su placer. Pero también seguimos viviendo en un sistema totalmente patriarcal, en un sistema totalmente machista. Y entre nosotras las mujeres, aun cuando tengas, seas abogada, aun cuando sepas dos idiomas, aun cuando viviste en el extranjero, seguimos pensando que una mujer que tiene sexo, esa misma noche que conoce a alguien, zorra. Tú pregunta. Yo hice esa investigación. Yo me fui a las preparatorias y pregunté, ¿cómo le dicen a un chico que tiene sexo la misma noche que conoce a la chica? Lo primero que decían, ¡qué chingón! O, ¡guau! ¿Cómo le hiciste, cabrón? Pásame la técnica. Y las mujeres hoy, y yo lo hice antes de la pandemia, hace dos años, pregunté, ¿cómo le dice a una mujer que acaba de... Zorra. Fue el adjetivo uno. Entonces, ¿qué pasa y qué circunstancias nos lleva a seguir pensando que las etiquetas, claro, nos desfavorecen? Y claro que hay mujeres que hoy, gracias Dios bendito, están despegando. Pero la gran mayoría estamos más esperando a que sea alguien quien me llene. Pues ni que fuéramos tinaco, güey. Ahora, es un paradigma o es una contradicción. El hombre se queja que la mujer no tiene iniciativa y que no le busque y no demuestra placer, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Quiere una mujer que esté caliente, que lo busque, que no sea él que tome la iniciativa. Está harto de que tome siempre la iniciativa. Sin embargo, si tú tomas la iniciativa y demuestras que tienes ese apetito sexual, entonces te etiquetamos. Entonces, ¿hasta dónde esta mujer es libre de ser, de mostrar, querer, fluir? Mira, la gran ventaja y la diferencia es que hoy las mujeres, y mira que nuestras pláticas son re buenas, nos sentamos con Shirley, con no, siempre se pone bastante buena el mitote. ¿De qué hablamos? Me dio hueva anoche. No, hombre, no manches. Ay, no, qué flojera el sexo oral. No, yo no lo hago. No, entonces, pero lo hablamos. Y además cuando tú llegas y me dices, qué flojera me dio anoche. Y yo te digo, a mí también. Ay, es normal. No, no es normal. Lo hacemos norma porque es el común denominador. Pero los hombres no hablan de sexo. El hombre centra absolutamente todo su contenido erótico sexual en el pene. Él piensa que mientras que se le pare, te la mete y te dé un orgasmo, ya están del otro lado. Sexualidad no es un pene erecto y una vulva mojada. Sexualidad tiene que ver con la conducta, con la manera en que construyes, contactas, disfrutas, aprendes, te aventuras. Un orgasmo en una mujer dura 15 segundos. Un orgasmo en un hombre, 8 segundos. Entonces, ¿qué es lo más importante de tu vida sexual o de tu acto sexual? Lo que se cachondearon, lo que jugaron, lo que vivieron, lo que descubrieron porque lo demás se reduce un segundo. El asunto es que hoy estas mujeres que nos estamos, yo detesto la palabra empoderamiento, que es la palabra que todo mundo usa. Mi palabra es apoderamiento porque yo me apodero de mi deseo, me apodero de mi cuerpo, me apodero de mi proyecto y lo hago mío. Lo construyo, lo modifico, lo pinto de los colores que yo quiero hacerle y empoderar otra vez, te subes a ese escalón y desde ahí, sí, no, vete a la chingada, no sé qué. Entonces, el cambio en nuestra sociedad, de verdad, es un equilibrio entre hombres y mujeres, no importa su orientación sexual. Yo trabajo mucho con la diversidad y me encuentro exactamente con lo mismo. Hoy sí, claro, gracias Dios, tienen sexo antes de vivir en pareja. Mi hija me pregunta, mamá tiene 20 años, ella tiene Asperger, ¿no? Y es una situación de educación diferente, una mujer segura de sí misma me dice, mamá, este, ¿y cuándo me puedo casar? Le dije, de poder es cuando quieras, mi reina, pero en el momento en que tú decidas vivir con alguien, por lo menos te lo pido como madre, como amiga, compañera. No puedes vivir con alguien si no has tenido por lo menos tres experiencias previas de contacto sexual. Y no es porque, ¡ah! Entonces se desmira, no tiene llenadera, eso se llama promiscuidad. O sea, fíjate, las palabras que están en lo prohibido, promiscuidad, pervertido, cochino, zorra, ¿no? Y eso, ¿cómo lo llevo a la otra parte? Con información, con educación, con seguridad y con algo por lo cual no fuimos educadas las mujeres de nuestro país. Y es en todas las religiones, se llama autoestima. Ahora, este paradigma epigenética, la epigenética hoy se sabe que no solo es tu estilo de vida, es lo que se transmite de cuatro generaciones. Sí, claro. Y eso es lo que estamos viviendo. Tú y yo tuvimos una mamá, una abuela, ¿no? En donde epigenéticamente ya lo rompimos tú y yo con nuestras chicas, gracias a Dios. Ay, sí. A poder permitirse empezar por disfrutar por sí mismo el sexo y conocerte. Y siempre digo, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, todas estas mujeres que te están escuchando hoy, primero, ¿cómo construye una sexualidad conmigo? Mira, primero, yo no puedo exigir un orgasmo si yo nunca lo he sentido. Yo no puedo pedir que mi pareja tenga iniciativa y sea un gran maestro y venga con novedades y me colme de atenciones si la que menos iniciativa tiene para formar, creer, aprender y descubrir y sentir eres tú. Y tampoco pretendan que alguien te ame si nunca tú te has amado. Entonces, ¿cómo puedo hacer un cambio radical? Claro que tengo que trabajar primero con mi autoestima. Si no me gusta mi cuerpo, si no me gustan mis nalgas, si mis chichilas tengo caídas, si no tengo la vulva, porque esa es otra cosa. Nuestra educación sexual es una réplica absoluta de las películas pornográficas. Todo es rápido, todo es, ¿no? Es fat. Te veo, me ves, ¿no? Como TikTok, la miré y me miro, tururú, tí, tú, ¿no? Y en tres segundos me estoy quitando la ropa, en tres segundos me la estás chupando, en tres segundos te la estoy jalando, en tres segundos. Y eso sí, dos horas, clonchi, 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 clonchi. Entonces, ¿qué le estoy dando y diciendo a la gente? Que te la metan tres horas, eso es lo chido. ¿Y dónde está la emoción? ¿Y dónde está la conexión? ¿Y dónde está el aprendizaje? El beso es el termómetro erótico de una relación sexual. Si ya no hay besos cachondos profundos así, ya tenemos un problema. Pero entonces, ¿cómo voy a contactarlo? Primero, es que tengo, debo de reconocer que tengo muchas carencias en información. Y otra vez, no significa orgasmo, no significa vete directo a la vulva, porque vivimos en una sociedad donde se piensa que la sexualidad es genitalizada o falocrática, porque la importancia siempre es a través del falo. El placer, Nathalie, el placer es una experiencia única que está presente en el cerebro y en el cuerpo. Entonces, cuando yo me acerco a ti y te tomo de la mano, vamos a suponer, bueno, tú y yo ya somos unas sinvergüenzas de la vida. Me agarras hasta la mano. Sí, sí, yo te, y vaya que te la he agarrado. Pero bueno, vamos a imaginar que yo llego y te tomo de la mano y en segundos, tú que me recibes, tu cerebro dice, y esta, ¿por qué me está agarrando la mano? No, significa entonces que seremos lesbianas y al rato va a querer, entonces el cerebro, bla, 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 bla. Pero al mismo tiempo, cuando yo te tomo la mano, sientes el calor, la textura de mi mano, entonces mi cuerpo está teniendo otro significado. Una respuesta aquí. Claro, y en automático, cuando siento tu calor, siento tu temperatura y siento tu textura, viene la memoria en el cerebro que dice, qué rico, huele delicioso, tiene unos ojos bellísimos. Entonces, le estamos dando otra interpretación. El problema es que en nuestra sociedad todos vamos a prisa, todos queremos comer a prisa, todo, no, cómo mantenerla erecta las 365 días del año, cómo mantener la llama de la pasión encendida, cómo sacar el squir y llenar la pinche sábana y que la lave Whirlpool, ¿no? Entonces, siempre estamos a prisa. Hoy lo que veo, hice un reportaje y tenía que ver con las prisas. Tú vas a cualquier tienda de autoservicio y tú que eres la experta, por eso lo planteo, el 100% de lo que te venden es rápido. Sopas instantáneas, papas fritas, refrescos procesados. Cultural light. Y de rapidez. Y de rapidez. Como rápido arriba del coche y no me detengo. A vivir el momento. Tú y yo fuimos de una generación donde si un chico quería contigo, primero, primero se hacía amigo de tu amiga para que le diera tu teléfono. Segundo, este, te hablaba por teléfono y después de tanto un café. Hombre, te mandaba flores y no sabías ni de parte de quién era. Exacto. Y después van al café y después se dan un beso y después nos acariciamos. Claro. Y hoy, hoy consumo un cigarro de mota, me echo una tacha, inhalo un popper, todo es rápido porque se me ve el momento y estoy chateando con cinco personas al mismo tiempo. Ojo, yo no estoy hablando de un amor romántico. Estoy hablando de la importancia de vivir los procesos. Y estas mujeres que hoy me escuchan me dicen, Edelmira, ¿cómo puedo encontrarme con mi sexualidad? Lo primero es revisar tu tabú, tu prejuicio, tu creencia. ¿En qué crees? ¿En qué no crees? ¿Qué te detiene? ¿Qué me eleva? Porque además, mucho de lo que nosotras vivimos y transitamos es a través de la vergüenza, de la culpa y del miedo. Y obviamente la ignorancia. Bueno, ¿estás de acuerdo que cuando estás en la cama, a nadie le importa tu lonja, tu celulitis? ¿Estás de acuerdo que en ese momento, en la química del amor, no hay tamaños? O sea, y esas mujeres, ¿no? Que traemos un complejo de los glúteos caídos, grandes, etc. No, o sea, obstaculiza la química del amor. Porque cuando yo tengo estrés, el cuerpo tiene que huir y tiene que salir corriendo. Es como el niño que llega al examen y entra a la adrenalina, llega al examen, no se acuerda nada, sale y le recuerda todo. Lo mismo es en la cama. Lo mismo. Pero además, estamos pensando en quien tiene pareja. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro a alguien que fuimos aquí a un centro comercial, nos miramos, nos gustamos, me invitó a una copa y se dio algo y tenemos un contacto sexual? El asunto es que vivimos en paradigmas y vivimos siempre siendo réplicas de lo que la mercadotecnia me dice. Y la mercadotecnia hoy, que te platico, hoy estoy feliz, gracias, gracias, Kardashians, que pusiste de moda las nalgas grandes. Porque antes era la cultura de la esquelética. Entonces, como yo no tengo el cuerpo, como yo no tengo la estatura, pero además como no tengo el estatus, porque ahora es la lucha de poder también entre quienes somos. Tú eres el jefe o tú eres el vicepresidente o tú eres el dueño de la farmacia y yo soy la que vende los tamales de la esquina. Eso también me da mucha inseguridad. Entonces, primero es obviamente revisar tu creencia. Lo segundo es empezar a trabajar en contactar con todas las sensaciones de placer. Ojo, no estoy hablando ni siquiera de sexo. Si vas a beber agua, degústala, siente la humedad en tu lengua, en tu boca, en tus mucosas. Estás sentado en el sillón como en esto, toca tu sillón, Natalie, hazlo, tócalo. Pero esto me tranquiliza, me erotiza, me eleva. Una cosa es tacto y otra cosa es contacto. Entonces, si yo una semana, lo reto, una semana pongan mucha atención al sentido del oído. Todo lo que se escucha. La segunda semana, todo lo que toco. La tercera semana, todo lo que pruebo. Y pruebo no significa de alimento. Yo puedo acercarme y darte un beso en tu cuello. Y eso es probar la piel de otra persona. El taparme con las sábanas en la noche, sentir esa textura, es sentido del tacto. Lo que pasa es que una vez más pensamos, nariz, boca, ojos, oído, mano. Pero estamos haciendo que el cerebro es quien vaya ganando la batalla. Y aquí el asunto, para poder contactar y empezar a permitirte disfrutar de la vida, de tu sexualidad y de tus placeres, tenemos que aprender a fluir, a soltarnos y a dejar de pensar. Porque en la cama, lo que menos tenemos que hacer es pensar. En la cama se degusta, se aprende, se siente, se contacta, se descubre, pero no se piensa. Para terminar, una cosa que le guste a los hombres y a la mujer. ¿Qué es lo que más les gusta en tu experiencia? En los hombres, fíjate la ironía, en la parte sexual, lo que disfrutan es una mujer divertida. Divertida. No sé, no se casan con ella, eso es lo cabrón, ¿no? Pero es una mujer divertida y con iniciativa. Y en el caso de las mujeres, un hombre romántico que los guía. ¿Que los guía? Ay, sí, no lo quise decir. Ese amor romántico con el que fuimos educadas. Yo voy en la parte, no sé, que tiene, en la parte donde sería el ideal de Delmira Cárdenas, pero en realidad la gran mayoría de las mujeres se fija mucho en la parte sensible de un hombre. Un hombre protector, un hombre atractivo, un hombre cariñoso, un hombre afectuoso. Y en la parte sexual, un hombre que pueda verle en sus ojos el deseo. Y en el caso de los varones, si no es su esposa, porque una cosa es la esposa, el hombre en lo que se fija mucho en la parte sexual es la seguridad. Y una mujer que aprenda a fluir. Pero si es un hombre con baja autoestima, un hombre machista, un hombre controlador, lo que menos esté en la cama es una mujer segura. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? Estoy feliz. El mejor sexo es después de los 50. Ay, sí, yo también. Chócalas. Ahí está. Oye, y con menopausia. Y con menopausia, claro. Además. Claro, ya estoy en el periodo que se me está, que ya se me van dos, tres meses, y luego regresa. Después de los 50 eso está chingón. Pero... ¿Entonces está sacando el proyecto, las 52 cosas? Bueno, tengo un podcast que se llama Las 52 cosas que tienes que hacer en el sexo antes de morir. Haga su listita. Y tengo otro podcast que se llama Sexo Locas. Y vienen muchas cosas más. Hoy te puedo decir, amiga de frente y directo a los ojos, estoy viviendo el mejor momento de mi vida, y no es porque el anterior no lo haya sido. Es que hoy, fluir con libertad, estar refugiada en el silencio, y aprender a decir que no, es el mejor orgasmo de mi vida. Y mira que soy cachonda. Y muy. Sin palabras, ¿eh? Mucha información. Así estoy. Excelente. Ya logré y me lo permitido. Para terminar te voy a contar, en dos días cumple mi mejor amiga un año de muerta, Becky. Era una mujer que pesaba 147 kilos. ¿Becky? Becky, mi amiga, le dio un infarto. La encontré muerta hace un año. Y cuando la conocí pesaba 147 kilos, ¿ok? Se murió de 54. No hizo dieta nunca en su vida. Y cuando más pegué, escuchen bien lo que quiero decir. Cuando más pegué, porque viajé con ella por todo el mundo y tenía novios en todos lados del mundo, ¿eh? En todos. Cuando estaba con sobrepeso. Cuando enflacó, perdió su sexo. Y me lo decían, mi amiga, no quiero enflacar, se me está yendo el hambre, ya no quiero comer, ya no me sabe rico la comida, estoy sufriendo. Ella era chef y se le fue el apetito y empezó a perder su músculo, se empezó a poner débil, ya no se podía ni subir los pantalones ni los zapatos. Y siempre era mi amiga que me cuidaba y me protegía, cachonda. Y tenía novios portados y conocía a tus novios que ya no me acordaban ni los nombres, porque me llevaba a Valle de Bravo a 10 de sus novios. Y fue eso, fue. No era el peso. Eso es un paradigma. Sí, eso es muy importante. Era su estado de vida, porque tu estado atrae tu vida. Y cuando te sientes bien contigo mismo, y cuando te sientes sexy, cachonda y segura, y estás plena, por consecuencia, todo tu adoro se armoniza, ¿sabes? Y es la lección tan grande que me dejó. Sí. Yo lo escribí hace poco tiempo. ¿Te acuerdas de Lalo, mi asistente? Lo conociste perfecto. Él murió de COVID el año pasado. Trece años tenía conmigo. Era mi mejor amigo. El dos se murió Lalo. El catorce muere mi hermano de un infarto de presión por COVID. Y el veinticuatro muere mi muchacha, que tenía dieciocho años conmigo, también de COVID. Y lo más cabrón, y no lo dije, pero yo le llamo la vida de los huevos. Por eso estoy feliz ahora con las Pascuas, porque veo huevos. Ahí van, niñas, ¿listas? Aquí tengo mis huevos, y no estoy hablando de huevos, testículo. Huevos, ok. Los huevos en realidad se llama autoestima, seguridad, vitalidad, energía. Bueno, el pedo de las mujeres en nuestro país es que los huevos nunca los tengo yo. O sea, agarro mis huevos y el primer pendejo, marido, si, güey, te casaste 19, no mames, no se les ocurra hacer eso. Se los doy. Mis hijos, mis huevos. Entonces, el pedo es que cuando esa canasta se lleva los huevos, lo primero que te pasa es que te quedas vacía. Dos, esa canasta se pudrieron los pinches huevos, nunca los pelaron, y tú te quedas vacía. Los otros huevos los agarraron, se los llevaron. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que somos mujeres de tres pistas, circo de tres pistas. Aquí tengo a mis hijos, aquí tengo a mi hombre, y aquí tengo a mi chamba. ¿Y cuándo tú vas a hacer tu propia pista de actuación? Es más, también cobramos los boletos de la entrada, también hacemos las palomitas, también juntamos la mierda del elefante y dejamos de ser nosotras. Entonces, Edelmira, aquí hay que tener los huevos. No, 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 porque esto también calienta. Y qué pesado es tener las manos siempre así. La diferencia y lo que he aprendido es, ¿quieres huevos con chorizo? ¿Quieres huevos con machaca? ¿Por qué nos sentimos vacías? Porque nunca, 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 nunca fuimos nosotras mismas. Nunca nos visibilizamos. Y ante las pérdidas, lo primero que está sucediendo es que te das cuenta que mi vida estaba anclada esa persona, pero yo dejaba de vivir mi vida. Y al mismo tiempo, cuando, por ejemplo, mis dos hijos son especiales, los dos son Asperger, y me dicen, ¿cómo los puedes soltar? Le dije, esto es lo mejor que le va a pasar, porque eso se llama independencia. Vamos a dejar de tener codependencia yo hacia mis hijos y mis hijos hacia mí. Pero al mismo tiempo es injusto que un cabrón, o sea, mi marido, deprimido, ya no pueda vivir en México, estupendo, no mío, güey. Si me late que mis hijos se vayan a Mérida, cambio de vida. Entonces, a partir de ese momento, yo vivo en un departamentito chiquito que está aquí en Agüehuetes Norte, donde empiezo a echar mi sal, voy a Mérida, güey, me cuesta un huevo y parte de otro regresarme. Nunca lloro porque no quiero darle a mis hijos que su mamá sufre, pero en cuanto me subo al avión, ya me voy para mi casa, ya me voy para mi espacio. Pero al mismo tiempo es que estamos haciendo. ¿Por qué nos estamos perdiendo? ¿Por qué nuestra vida siempre depende de otras pistas? Y yo no he tenido tiempo, tú y yo no hemos tenido ni tiempo de armar un pinche show circense que digas, no mames la Natalie Marcus en show. No, güey. La chupamos de poca madre. Trabajamos de poca madre. Mandamos a mis hijos a la mejor escuela de acuerdo cada quien a nuestras condiciones. Trae, ajá, y siéntate sola, cabrona. Siéntate sola. Y cuando me senté sola, encontré mis huevos. Yo creo que nunca terminamos de trabajar nuestra sexualidad, de romper paradigmas, de encontrarnos, de trabajarnos, de evolucionar y de buscar nuestro propio placer en tantas áreas de la vida. Muchísimas gracias. Ay, al contrario, amiga. Bendita plasticidad cerebral. Te adoro, mi reina. Gracias. í